Bienvenidos a Miss Universe Puerto Rico 2013 En vivo, desde el Centro de Bellas Artes, Luis A. Ferré Engalana nuestro escenario una de las voces más privilegiadas de nuestros tiempos El incomparable, Luis Ponzi El aire se agota y te aprietan las botas de tanto andar Cuando la cuenta es injusta y lo que más te gusta te sabe mal De repente, después de un soldado valiente te queda pintado Haz un paso al frente porque son oyentes las cosas que siempre has callado Y gritan, y gritan, y gritan y cederle al coraje un lugar Y ponerle el nombre miedo y arrancarle un rello al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque el nudo en la garganta no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras tienen filo y a mí nadie me ha prohibido A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena Sola de fe, con ideas la pared La araña se mantiene Temblando como un barco de papel Se puede aprender a sufrir Por eso mi amor Respira Aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Muerte la rabia y respira La vida A veces desjusta Hoy solo hay velas caídas Mientras te duela Respira Conmigo Lloras a las lágrimas Suelta hasta la vuelta Y me bajas al fin Que de aquí no pasarás Yo me moveré de aquí Yo no dejaré que te ahogues en el mar Si puedes respirar Inspira Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Cuando tenga solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy ¿Cómo dice? Y yo Y yo no me doy por el vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar Y esperar Y un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy Por vencido Con la mano arriba Bien, miren Ven, claridad Ya que ya Amanece de una vez Claridad Por piedad Mata sombras Dame luces Para no libertar Para no soñarla más No, ya no Nunca más Que vuelva su esclavitud ¡Vamos! Ah, que vuelva su esclavitud Oh, yeah Oh, yeah Ven, claridad Ya que ya Tráñate en la oscuridad Ya que ya Van allá Que soñar Me va a matar No está ya De esperar De la misma forma Si necesito Tien luz Que vuelva su esclavitud Oh, oh, oh Que vuelva su esclavitud Oh, 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 oh Mirando el cielo Si me siento Un poco mejor Mejor Llega mi ventana De luz Se desdibuja Su amor Su amor En la penumbra Llega el miedo Llega a quebrarme La razón ¿Cómo dices? El corazón Su desayuno Su desayuno Y no más Regresa claridad ¡Vamos! 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 Puerto Rico Que ubica su esclavitud Que ubica su esclavitud Puerto Rico Muchísimas gracias Que diga la belleza Boricua Hoy Puerto Rico celebra la gran noche de la belleza puertorriqueña Cada veldad pondrá a prueba su físico, carisma e intelecto para alcanzar un sueño Ser coronada como la reina del evento máximo de la belleza boricua Laura Dizarri, 21 años, Adjuntas Angélica Vázquez, 19 años, Aguas Buenas Mariela Sofía Pérez, 22 años, Ay Bonito Monique Pérez, 22 años, Arecibo Génesis María Dávila, 19 años, Arroyo Stephanie Román, 19 años, Bayamón Cristal Cruz, 21 años, Caguas Nicole De Jesús, 19 años, Canóvana Janil Cintrón, 25 años, Carolina Karina Núñez, 20 años, Cataño Desuré del Río, 25 años, Calle María Anel Inicioso, 23 años, Corozal María Alejandra Feliciano, 19 años, Dorado Patricia Corsino, 24 años, Fajardo María Rivera, 25 años, Guaynabo Rosalina Acosta, 19 años, Humacao Desi Liddell, 21 años, Ayuya Jerica Liz Rivera, 21 años, Lares Idalis Pedraz Izquierdo, 20 años, Las Piedras Yanista Rivera, 25 años, Loíza Marina Vega Berti, 21 años, Luquillo Cristina María Francescini, 20 años, Mayagüez Amanda Artis, 23 años, Orocovis Marlene Cruz García, 22 años, Patilla Caterin Irizarriz, 21 años, Ponce Giselle Negrón, 24 años, Rincón Andrea Rivera, 19 años, San Juan Bárbara Fernández, 21 años, San Sebastián Arianna Díaz, 21 años, Toa Alta Marla Delgado, 20 años, Toa Baja Yubelkis Paredes, 26 años, Miss Trujillo Alto Natalia Leiva, 21 años, Yauco Con ustedes, sus ambiciones de la noche Raybon Arrieta y Alexandra Fuentes Muy buenas noches Buenas noches Puerto Rico y bienvenido a esta gran noche final de Miss Universe Puerto Rico 2013, en vivo, desde el Centro de Bellas Artes, Luis A. Ferrer, Alexandra Eso es así, Raybon, y yo feliz de poder nuevamente estar contigo en este escenario Donde ustedes son testigos de toda la belleza que hay aquí, así que un fuerte aplauso para las chicas Que hoy es una noche de competencia, ellas vinieron a luchar con todo para llevarse la coronilla Y ya mira, Raybon, espectaculares con los vestidos de Jaycee Penny Oye, y están todas muy elegantes Y estamos a casa llena y todo es expectativa Ahora, ¿quiénes serán las 16 semifinalistas? ¿Tú sabes qué? Cuando regresemos, vamos a saber quiénes son las 16 semifinalistas Eso es así, vamos a una pausa, estamos en Miss Universe Puerto Rico 2013 Por Telemundo Jaycee Penny, presentador oficial de Miss Universe Puerto Rico 2013 ¡Gracias! ¡Gracias!